¡Suscríbete! 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 ¡Gol de Espinamar! Pelotazo largo para el pique de Sousa. Mira como controla el 9. Quiere escapar. Nota del 9. Cantó el primero de Sousa ¡Gol! El segundo gol de Paraguay. ¡Gol de Paraguay! ¡Gracias! 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 Ele coloca a bola frente e ahí na velocidad da jogada bateleiro. De novo venlo o Po réf del vuelve ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Buen remate del brasileño! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!